bueno por lo que entiendo tienes que hacer entonces una conexión o sea que entren los dos tubos por un lado y que salgan por uno del otro lado o sea que entran por aquí si lo tienes que modelar pues sería a ver lo más fácil sería primero activar el addon por si no lo tienes no sé si lo tienes busca que uno que se llama extra hay un extra para objetos y un extra para curvas si activas esta opción o sea esperaba antes de activarlo voy a desactivarlo primero cuando añades objetos en de malla tienes solamente que estas opciones vale dijésemos que lo estándar si vas al addon y activas añadir extras de objetos no de curvas sino que nos vamos a activar los dos de paso esto normalmente si no has hecho nada se guarda automático si no salvar preferencias entonces lo que tienes aquí ahora es toda esta lista hay uno que se llama pipe joint donde tienes para hacer test y griegas bueno hay varias opciones tipo n y tal vamos a probar la y y entonces sería empezar desde dijésemos esta pieza y aquí sí que habría que fliparle las normales o sea habría que darle la vuelta a las normales pero bueno esto hasta el final lo podemos solucionar vale sería hacer esto luego aquí hay varias opciones o sea hacer hacer aquí una pequeña curva de 45 grados pero bueno yo lo voy a simplificar un poco vamos a rotar simplemente así y este de aquí también no sé si habrá quedado bien si bueno más o menos bien entonces esto sería extrusión y ya tendríamos hecho el codo como digo esto si le miramos las normales vemos que por fuera sería azul y por dentro rojo pero como esto tiene que conectarse dijésemos a una cara que sería la que iría por fuera todo esto tiene que estar invertido entonces sería seleccionar todo malla mes normales y flipar vale que así ya podemos modelar que sería por ejemplo voy a hacer una cosa rápida simple bueno sería lo voy a hacer en redondo pero bueno sería conectar esto con el plano con el cuadrado aquí se miran también en la cantidad de vértices que tienes que sería aquí aquí este que tiene 32 pues habría que hacer un cuadrado de 32 o sea añadimos bueno si más ese para que esté en la posición añadimos un plano vale donde x le quitamos la cara solo y dejamos los laterales y entonces tenemos cuatro vértices y hemos dicho que eran 32 32 subdivide serían 8 no me está marcado porque tengo seleccionado todo perdón subdivide todo L tenemos 4 W subdivide serían 8 16 y 32 32 y estos son 32 6 se cogen los dos este bridge este bridge este bridge ha quedado fatal pero bueno no hay problema aquí habría que twist no bueno esto es un poco lioso vamos a quitarlo vamos a quitarlo y vamos a hacerlo en plan normal este, este, este y este f y luego ya eche vale así es más rápido y todo vale eh recordar que esto estamos trabajando en modo eh eh sea de flat para que se para que se vea mejor y aquí pues lo mismo no sé cómo lo has hecho en el otro lado pero bueno prácticamente lo mismo o sea destruir estas partes lo unir y lo unir al cuadrado ¿no? y ya tendrías la pieza no voy a hacer ahora porque no tengo tiempo pero más o menos sería esto o sea y a partir de aquí hacer la unión no sé en este caso si a lo mejor voy a hacerlo en plan rápido de aquí a ver este y este sería sí f y primero habría que subdividir si no me equivoco para unir esta parte a esta bueno más o menos sería esto ¿eh? y en el otro lado lo mismo oh tengo un ratón vale siempre mirando esto que te quede el azul por aquí y como vemos aquí en transparencia pues sería una conexión que uno entra por aquí y sale solo por uno ¿vale? y recuerda siempre color azul correcto y si no el que está mal y esto sería modo vértice vamos a estirarlo un poco ¿vale? este sería el modelo correcto uno por aquí dos por aquí cualquier duda vuelva a consultar la la y lo sabemos con en ese ese se